Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al segundo domingo de cuaresma. El Señor nos invita a participar de esta Santa Eucaristía dispuesto a seguir viviendo el camino de la cuaresma, tiempo de conversión, de arrepentimiento y de cambio para vivir más cerca de Cristo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz y mi fortaleza. Ya nada, nada temeré. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, abramos nuestro corazón al arrepentimiento y pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que no somos dignos de estar en su presencia, mas su infinita misericordia ha de tener compasión de nuestras debilidades. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Amén. Oremos. Amén. Señor Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra Así, con mirada limpia, contemplaremos gozoso la gloria de tu rostro Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivis reina en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Ser cristianos exige de nosotros creer en Dios y fiarnos de Dios Como lo hizo Abraham, el padre de los creyentes Escuchemos la lectura del Antiguo Testamento Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes Y añadió, así será tu descendencia Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber El Señor le dijo Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra Él replicó Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor Tráeme una ternera de tres años Una cabra de tres años Un carnero de tres años Una tórtola y un pichón Abraham los trajo y los cortó por el medio Colocando cada mitad frente a la otra Pero no descuartizó las aves Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él El sol se puso y vino la oscuridad Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados Aquel día, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos A tus descendientes les daré esta tierra Desde el río de Egipto al gran río Éufrates Palabra de Dios Te alabamos, Señor Cantemos El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Escúchame, Señor, que te llamo Ten piedad, respóndeme Oigo en mi corazón, buscad mi rostro El Señor es mi luz y mi salvación Tu rostro buscaré, Señor No me esconda tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espere en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espere en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios El Salvador del mundo Y seguimos el camino de Jesús Escuchemos a San Pablo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Seguid mi ejemplo, hermanos Y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros Porque, como os decía muchas veces Y ahora lo repito con lágrimas en los ojos Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo Su paradero es la perdición Su Dios, el vientre Su gloria, sus vergüenzas Solo aspiran a cosas terrenas Nosotros, por el contrario Somos ciudadanos del cielo De donde aguardamos un Salvador El Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo humilde Según el modelo de su cuerpo glorioso Con esa energía que posee para sometérselo todo Así, pues, hermanos míos queridos y añorados Mi alegría y mi corona Manteneos así, en el Señor Queridos Palabra de Dios En el esplendor de la nube Se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo, el Amado Escuchadlo La transfiguración de Jesús Nos invita a pensar Que también nosotros seremos un día Transformados con Él en la gloria Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Que tu palabra, Señor, sea luz Para nuestros pasos Que tu palabra, Señor, sea luz Para nuestros pasos El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Santiago y a Juan Y subió a lo alto de la montaña para orar Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió Sus vestidos brillaban de blancos De repente, dos hombres conversaban con Él Eran Moisés y Elías Que aparecieron con gloria Hablaban de su muerte Que iba a consumar en Jerusalén Pedro y sus compañeros se caían de sueño Y espabilándose, vieron su gloria Y a los dos hombres que estaban con Él Mientras estos se alejaban Dijo Pedro a Jesús Maestro, que bien se está aquí Haremos tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías No sabía lo que decía Todavía estaba hablando Cuando llegó una nube que los cubrió Se asustaron al entrar en la nube Una voz desde la nube decía Este es mi hijo, el escogido Escuchadle Cuando sonó la voz Se encontró Jesús solo Ellos guardaron silencio Y por el momento No contaron a nadie Nada de lo que habían visto Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Vivimos nosotros El segundo domingo De este tiempo de gracia Este tiempo de cuaresma Donde el Señor nos invita A la conversión Y conversión de qué De nuestros pecados Conversión para qué Para poder entonces Centrar con Jesús En su gloria La gloria de Jesús Que inicia Pues con su pasión Con su muerte Llega a su culmen Pero sobre todo Con su resurrección Es donde se muestra El esplendor de esa gracia Tiempo de cuaresma Donde el Señor nos invita A vivir sobre todo De la fe Es un tiempo Donde el Señor nos invita A profundizar a nosotros En la fe Cuál es nuestra fe Dónde estamos Nosotros fundamentados Y esa fe Pues si no está Fundamentada En una historia Una historia concreta Si no vemos a Dios En nuestra historia En nuestra vida En todo lo que Acontecer es de nuestra vida Entonces Podemos nosotros Dudar de esa fe Por eso aparece hoy La figura de Abraham En la primera lectura Abraham es aquel Que ha tenido Una experiencia de Dios Que Dios lo ha llamado De la nada Para dárselo todo En medio pues De su desesperación Dios lo ha llamado Así como también Nos ha llamado A cada uno de nosotros Y nos da pues A nosotros Una cosa muy importante Así como le dio a Abraham Y es La prueba Una prueba Donde nosotros podemos Gustar Lo fiel que es Dios Pero Atentos Porque el camino De la cuaresma No es solamente Un día Son 40 días Que el Señor Nos va llevando Así como llevó A Abraham A través de toda una historia A través De todo un país Lo fue llevando De lugar a lugar Así como le da hoy Pues Abraham Una prueba Y es que Que es el que va a hacer La alianza Es Dios el que va a hacer La alianza No es Abraham No es Abraham Por eso en la segunda lectura Nosotros hemos Escuchado a San Pablo En esa carta A los filipenses Donde A nosotros nos invita A ver Donde hemos tenido Nosotros esa experiencia Con Jesucristo Y esa experiencia Con Jesucristo A nosotros nos hace Desesperar Y esa espera Es justamente Lo que estamos viviendo En este tiempo De cuaresma Una espera Para nosotros Llegar al acontecimiento Central de nuestra historia ¿Cuál ha sido Ese acontecimiento? Aquel día En que nosotros Hemos sido bautizados Donde Dios A nosotros Nos ha dado Lo más grande A través de Jesucristo Que es Ser hijos suyos Por eso aparece hoy En el Evangelio De Lucas La transfiguración Y por qué aparece La transfiguración Si leemos Unos versículos antes Vemos que Jesucristo Le dice a sus apóstoles Que él va A Jerusalén A morir A dar la vida Así como la semana pasada Hemos escuchado Que ha sido tentado Y dice al final Decía al final Del Evangelio Que el diablo Lo dejó hasta otra ocasión Hasta el momento De la cruz Y es cierto El acontecimiento El anuncio De la cruz Pues desmoraliza A los apóstoles A nosotros también Porque no tenemos Nosotros la capacidad Del sufrimiento Sin embargo Viene Jesucristo Y a nosotros Nos da El consuelo Que no todo Termina con la cruz Nos da a nosotros Probar ¿Qué nos da a probar A nosotros? Así como le hizo probar A Pedro A Santiago Y a Juan ¿Qué le hizo probar? La gloria de su rostro Y esa gloria Que es Cristo resucitado No es porque Jesucristo Aparece de la nada Sino está atestiguada Por dos figuras Dos figuras En la historia Que son Los profetas Y Moisés Dios ha querido Que su Hijo Jesucristo Viniese en la plenitud De los tiempos Para entregar Su vida por nosotros Para dar su vida Por nosotros Y es justamente Lo que atestigua ¿Y cómo lo hace? A través de una voz Este es mi Hijo Muy amado Escúchenlo Nosotros queremos Transitar Este camino De la cuaresma Queremos pasar Por este desierto Solamente Pasamos nosotros Del desierto De la cuaresma Para llegar Al monte santo De la pascua A través De la escucha De la palabra De Jesucristo Por eso Jesucristo Ha tenido que Entrar en la historia En nuestra historia Y ha tenido que Vencer al demonio Ha tenido que vencer Las tentaciones Por nosotros Si escuchamos Su voz Entonces Llegaremos A la resurrección Es cierto Que a ellos Pues quedaron Desmoralizados Con ese anuncio De que Él iba a morir Estaban esperando Pues al Mesías Al Dios Eterno Al que desde Abraham Está siendo Anunciado Y este Pues le dice Yo voy a Jerusalén A morir En una cruz Y Pedro le dirá Señor Eso a ti No te puede pasar Más sin embargo Eso Ese acontecimiento No termina ahí Sino que terminará En la gloria De la resurrección Por eso este tiempo Que el Señor Nos invita A transitar A través del ayuno De la oración De la penitencia De la caridad Donde el Señor Pues nos invita También a nosotros Entrar en la cruz De Cristo Pero saber aguardar Como dice San Pablo Que Cristo Nos transformará Según el modelo De su cuerpo glorioso Ese hace de ser Entonces Nuestro deseo De entrar En este tiempo De gracia De vivir este año Santo Que el Papa Ha llamado Jubileo Extraordinario De la misericordia Donde hemos nosotros Visto la misericordia De Dios Donde tenemos que aprender A ver esa misericordia La misericordia Es que Dios Ha enviado Su Hijo Jesucristo A la cruz A dar la vida Por nosotros A entregar su vida Por nosotros Para que nosotros A través de él Seamos sus hijos Mira que detalle De amor más grande Dios ha tenido Mira que amor más grande Así como lo tuvo Con Abraham Que le dio pues Abraham un hijo En medio pues De la desesperación De este hombre Así como San Pablo Nos anuncia a nosotros hoy Por eso Nosotros tenemos que repetir Con el salmista El Señor es mi luz Y mi salvación Pero solo el Señor Será mi luz Y mi salvación Si yo lo he contemplado Si yo lo he vivido No nos quedemos nosotros Por más bonita Que parezca la cabresma No pidamos hacer Tres tiendas Para que El camino nuestro No es un camino de desierto Será un camino de gloria Pero primero hay que pasar Hay que atravesar Este desierto Guaresmal Por eso No nos quedemos Como dice Pedro Haciendo tres tiendas Haciendo pues Porque nos conforta El Señor Con su palabra Con la transfiguración Si no más bien Vayamos y muramos con él Y muriendo con él Pues resucitaremos También con él Llegaremos a la noche santa Donde renovaremos Nuestras promesas bautismales Donde volveremos A decir Yo soy cristiano Yo creo en Jesucristo Soy verdaderamente Hijo de Dios Porque yo he visto A Jesucristo Resucitado en mi vida Porque yo lo he visto Como dice San Pablo Porque esa es Mi esperanza Pidámosle al Señor Que nos conceda El Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Así como Jesucristo Con el Espíritu Fue impulsado Al desierto También nosotros Seremos impulsados Al desierto Y ya que hemos contemplado Su rostro misericordioso Vamos a contemplar ahora Como él se transfigura Por nosotros Como él se parte Por nosotros Esta Pascua De este domingo Anticipo De la Pascua eterna Que el Señor Nos conceda Su gracia Que el Señor Nos conceda Su misericordia Amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a profesar la fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todo Todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Y tal Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo En tiempo Se ponció Pilar Padeció Y fue sepultada Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subía al cielo Confieso Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos Hermanos Al acercarse La solemnidad De la Pascua Oremos Con la misma Insistencia A Dios Para que nosotros La muchedumbre De los bautizados Y el mundo entero Nos preparemos A participar Con más abundancia De este sagrado misterio Para que la gracia de Dios Brille sobre las iglesias Desunidas Y la transfigure Roguemos al Señor Te rogamos Para que la gracia de Dios Brille sobre los pueblos dispersos Marginados Y la esperanza Los trasfiegue Roguemos al Señor Te rogamos Para que la gracia de Dios Brille sobre los hombres inquietos Desesperanzados Y la alegría del perdón Lo transfigure Roguemos al Señor Te rogamos Para que la gracia de Dios Brille sobre nosotros Que vacilamos A convertirnos Y la promesa de la Pascua Nos transfigure Roguemos al Señor Te rogamos Pidamos también Por nosotros Aquí en este día Para que el Señor Nos conceda el Espíritu Santo Que podamos escuchar La voz de Jesucristo Que nos aumente la fe Pidamos que aleje de nosotros Todo aquello Que impide Que nosotros transitemos El camino De la cuaresma Escucha Padre Nuestras súplicas Ten misericordia de nosotros Te lo pedimos Por tu Hijo amado Tu predilecto Jesucristo nuestro Señor Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Ahora en el vino Oren hermanos Para que llegado al altar Los gozos y la fatiga De cada día Nos dispongamos a ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que esta oblación Borre nuestros pecados Santifique los cuerpos Y las almas De tus siervos Y nos prepare a celebrar Dignamente las fiestas pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos la palabra Es el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Date gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien después de anunciar Su muerte a los discípulos Le mostró en el monte santo El esplendor de su gloria Para testimoniar De acuerdo con la ley Y los profetas Que la profesión La pasión Es el camino De la resurrección Por eso Como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo 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 Es el Señor Amén Y en el cielo Y en el cielo Y la tierra De su gloria Amén Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro Rey Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su casto esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia a peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Nicolás de Jesús al orden episcopal, a los presbíteros y diácono y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Antes de participar de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo y unión fraterna oremos juntos como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros en su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos de mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con ustedes En Cristo que nos ha hecho hermano con su cruz, dense fraternalmente la paz Da la paz hermano y da una sonrisa Que la paz del mundo hoy empieza aquí Comparte el amor, comparte la paz y en tu corazón todo cambiará Es la paz de Cristo la que recibimos, la que compartimos en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, tú es la vida que es mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar Cuerpo, sangre, alma y divinidad Cristo vivo viene a darnos hoy, su pan, fuente de la vida, principio del amor Vengo a recibirte, oh Señor El que viene a mí, nunca tendrá hambre El que cree en mí, nunca tendrá sed El que coma de este pan, vivirá por siempre Permanece en mí y yo en él Cristo es el pan, es el pan de vida Cristo es el pan, es el pan de vida Vengo a abrazarte, a entregarme a ti Y a caminar contigo, en mí, vivirá por siempre Y a caminar contigo, en mí vivirá por siempre Cuerpo, sangre, alma y divinidad Cristo vivo viene a darnos hoy, su pan Fuente de la vida, principio del amor Vengo a recibirte, oh Señor El que viene a mí, nunca tendrá hambre El que cree en mí, nunca tendrá sed El que coma de este pan, vivirá por siempre Permanece en mí y yo en él Cuerpo, sangre, alma y divinidad Cristo vivo viene a darnos hoy, su pan Fuente de la vida, principio del amor Vengo a recibirte, oh Señor Amén 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 Oremos Te damos gracias Señor Porque al darnos en este sacramento El cuerpo glorioso de tu Hijo Nos hace partícipe ya en este mundo De los bienes eternos de su reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y damos al Señor que nos conceda Como la Santísima Virgen María Poder escuchar la palabra Para nosotros escuchar su fe Para nosotros vivir de la fe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor esté con ustedes Dios Padre Misericordia le conceda a todos ustedes Como al hijo pródigo El gozo de volver a la casa paterna Amén Cristo modelo de oración y de vida Les guía la auténtica conversión del corazón A través del camino de la cuaresma Amén El espíritu de sabiduría y de fortaleza Les sostenga en la lucha contra el maligno Para que puedan celebrar con Cristo La victoria pascual Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirnos sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén En nombre de Cristo que nos ama Hasta entregar su vida en la cruz por nosotros Pueden ir en paz Vemos gracias a Dios Contigo vamos Señor Jesús Hacia la Pascua Hacia la cruz Contigo vamos Señor Jesús Hacia la Pascua Hacia la luz Contigo vamos Señor Jesús Hacia la Pascua Hacia la cruz Contigo vamos Señor Jesús